¡Hola amigos de Curiosidades Vegetales! Hoy os voy a hablar de una enfermedad del maíz causada por un hongo que los mexicanos han sabido aprovechar de manera muy sabia y os voy a mostrar a continuación en qué consiste. Eso que estáis viendo es una mazorca de maíz totalmente deformada y transformada por el hongo del que os hablaba antes, que es el carbón del maíz o Huitlacoche, como lo llaman en México, Ustilago maidis. Se trata de un hongo basidiomiceto, de los que se conocen como carbones, que ante determinadas condiciones ambientales de temperaturas medias y elevada humedad relativa, se manifiesta formando estos soros o agallas que veis en la mazorca de maíz, que realmente son los granos del maíz transformados y con este aspecto tan terrorífico y grotesco. Lo vais a ver un poquito más de cerca. Como os decía, este hongo es el causante de una enfermedad que en muchos países es combatida, pero que en México le han dado la vuelta a la tortilla y han sabido hacer de la necesidad virtud, aprovechándolo para su uso culinario. Es un auténtico manjar en aquellas tierras, de hecho se conoce como la trufa mexicana, por su delicado sabor a tierra, incluso un poco ahumado y con toques dulzones. Aquí lo vais a ver, he cortado una mazorca infectada. Voy a cortar un grano, para que veáis como es por dentro. Está lleno de esporas, veis que está completamente lleno de esporas. Os tengo que confesar que yo nunca he probado el Whitlacoche y no me voy a quedar con las ganas de hacerlo. Así que, ya que dicen que es un manjar, me lo voy a llevar a la cocina y ahí entre fogones voy a intentar prepararlo. Ahora nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un platillo delicioso. Bueno amigos, espero que hayáis disfrutado de este capítulo de curiosidades vegetales. tanto como lo he hecho yo y os emplazo al siguiente capítulo, que espero que sea pronto. Un abrazo muy grande.